En Cadena Dial, atrévete con Javier Cárdenas. Dígame. Buenos días, la señora Magdalena. Sí, soy yo, ¿quién es? Hola, buenos días. Le llamamos de la Seguridad Social. Sí, dígame. Vamos a ver, usted ha solicitado porque quiere una ayuda para su madre, que se encuentra en una situación de atención por su edad. De dependencia total, vamos. Pero claro, estamos valorando, y yo le cuento, nosotros estamos dando ayuda para personas que por circunstancias laborales se encontraran en desempleo, pero estamos hablando de que en su casa están entrando tres sueldos. Es que mis hijos no viven conmigo, porque están aquí empadronados, pero yo estoy independiente, ¿eh? Ya, pero están empadronados en su casa. Sí. Es que según la inspección que me están mandando de la Junta de Andalucía, del Ayuntamiento de aquí de Córdoba, estamos hablando de que en su casa están entrando tres sueldos, entonces, claro, usted no puede pedir una ayuda para un familiar cuando se están metiendo tres ingresos en su domicilio. Sí, yo no tengo tres ingresos en mi casa, yo tengo el ingreso de mi marido, y yo no puedo trabajar porque estoy pendiente de mi madre. Pero señora, que... ...de las 24 horas. Que señora, que nosotros no estamos discutiendo como Ministerio de Sanidad que usted no esté haciéndose cargo de su madre, pero nosotros no podemos mandar a la Junta de Andalucía a que usted se le pague ahora un dinero todos los meses por esa atención de su madre, sabiendo que en su casa, señora, están tres sueldos entrando. Yo no sé, a mí, yo creo que usted me dice a mí, si lo tengo aprobado, lo tengo aprobado, si no lo tengo aprobado, pues no lo tengo aprobado. No, pues entonces, claro, usted está probando suerte a ver si usted engaña al Ministerio de Sanidad. No me diga usted que no. Que yo quería engañar a nadie. Pues anda, que para engañar estoy yo. Vamos, madre, para engañar estoy yo. Si usted se cree que para engañar estoy yo, pues que vengan a ver que mi madre va a decir el engaño que yo tengo. Pero señora, si me está usted diciendo que ha solicitado y que dice usted que si se le da el dinero, bien, y si no se le da, pues no pasa nada. Porque... Pero usted, yo he hecho la solicitud. Si me la aprueban bien, si no me la aprueban, pues ahora qué voy a hacer. ¿O me tendría que joder? Bueno, pues tendrá usted que joder, pero usted tendrá también que entender que usted intenta, en el fondo, sacar un dinero al Ministerio de Sanidad porque usted sabe perfectamente que bien esos tres sueldos que tiene usted en su casa más lo que le demos nosotros, ustedes, a saber si no, se van a hacer un chalé por ahí. A ver si me entiende. Sí, un chalé. ¿Venéis de vacaciones al Caribe? No, 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 no. Un chalé. Sí, con piscina, climatizada y todo. No, señora, usted tiene que comprender que nosotros, como Ministerio de Sanidad, tenemos que investigar hasta el último momento a quién se le da el dinero. Y usted tiene que reconocer, señora, que hay muchos casos que hay gente, pues, que está con dependencias, o a bingos, o a juegos de tragaperras, a bingos, a bingos, a bingos, madre mía, a bingos, a bingos, a bingos. Eso es lo que tenían ustedes que hacer, investigar a la gente. Sí, pues sí. Pues, investigueme a mí, investigueme a mí, que van a buscar el chaco que se van a llevar. Pero, señora, ¿usted cree que lo que usted está haciendo de intentar engañar al Ministerio de Sanidad, ¿usted cree que en su conciencia queda bien esto? Dice usted que yo no estoy engañando a nadie. Pero, ¿cómo puede usted decir que no está usted engañando y usted está diciendo que sus hijos no viven en casa cuando viven en casa? Si está todo controlado, señora. Mire usted, mis hijos son independientes. Su hija vive en su casa. Y su hijo vive en su casa porque tenemos puesto un inspector y lo estamos viendo entrar y salir a su hija. Y su hija reparte pan y está controlada. Y su hijo trabaja de albañil y está controlado. Y su marido trabaja en una empresa de mantenimiento y está controlado. Entonces, ¿dónde quiere usted ir a engañar? ¡Y tú eres el hilo montado! ¡Ay, qué me lo ha andado! ¡Qué me lo ha andado! ¡Mamá! ¿Qué? Y sí, te lo haré genial. Te has quedado con ellos, pero... Vamos. Le he dicho que lo oyes todos los días y que lo viste a Paqui Peña cuando estuve en esta pasando. Un beso a Cárdenas, ¿eh? ¡Ah, un besote muy grande a Cárdenas! Por supuesto que sí. Dime. Le he sentido muchas veces decirle a su madre que su madre es cordobesa. Por supuesto que sí. Pero un montón, porque esa gracia tiene que venir a algún sitio. Y otra cosa que te voy a decir, Magdalena, y se le dice a tu hija, la zona de España donde más mujeres guapas y hay por metros cuadrados, ¿eh? ¡Eso por qué no hemos visto ni... ¡Ay, que me has dicho que estás hecha un tesoro! Estás hecha, Magdalena. Un beso, Isidro. Un besote muy grande. ¡Que me encanta! Isabel, bonita, un besote muy grande y espero que vuestra abuela se mejore, ¿de acuerdo? Encantada. Un besote a las dos. ¡Chao, chao, 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 Córdoba! ¡Chao, chao, chao! Con Javier Cárdenas.